Desarrollado especialmente para el mercado latinoamericano. Me gusta su exterior, juventud, frescura. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuela Vázquez y hoy vamos a conocer a un auto bastante esperado en el mercado mexicano. Uno desarrollado especialmente para el mercado latinoamericano. Con ustedes nada más y nada menos que el Volkswagen Nibus. Nibus llega para sumarle al portafolio de SUVs de la marca. Y para que te des una idea, se coloca entre Ticros y Taos. Es importado desde Brasil y fue desarrollado desde cero, como les comentaba, justo para los mercados de Latinoamérica. Pero también se exporta a Europa donde se llama Taigo. En cuanto a motorización, Nibus es pionero en montar motores de 1.0 litros en un vehículo que no sea un hatchback. Se trata de un motor 1.0 litros de tres cilindros TSI, es decir, turbo, que entrega 114 caballos de potencia y 147 libras-pie de torque. Motor que empuja bastante mejor de lo que suena en papel y que es sumamente confiable. Pero más adelante hablaremos de sensaciones de manejo. Su transmisión es una Tiptronic de seis velocidades con paletas de cambio al volante y tracción delantera. Su consumo de combustible combinado, según los libros, está por los 15.8 kilómetros por litro. En cuanto a seguridad, integra seis bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción y la Suite Driver Assistance, consistente en un control de crucero adaptativo y asistente de colisión frontal con freno de emergencia. Adicionalmente, sus faros y calaveras son LED. Nibus está montado sobre la misma plataforma que Ticros, la ya conocida MQBA0. Entonces, sus dimensiones sí son similares, pero Nibus se alarga unos 7 centímetros más. Cabe mencionar que llega a México solo en una versión, esta que vemos hoy que la marca llama Highline, por un precio de 452 mil pesos mexicanos, lo que son unos 22 mil 500 dólares aproximadamente. Eso sí, también puedes comprarle un paquete adicional que la marca llama Black, que por 10 mil pesos adicionales te entrega entonces rines oscurecidos de 17 pulgadas, techo, carcasas de retrovisores y algunos insertos decorativos en color negro. Este paquete solo está disponible en colores de carrocería Gris Moonstone y Rojo Sunset, que es el que vemos hoy. Y continuando con su diseño, aquí es donde Nibus se diferencia fuertemente de sus demás hermanos. Tiene su propia personalidad, un algo deportiva, juvenil, inspirada en un cupé. Sí, es bastante compacta, tiene un largo total de 4.2 metros, un ancho de 1.7 metros y un alto de tan solo 1.5 metros. Es bastante pequeña, sin embargo, con muy buenas proporciones. A mí particularmente me gusta su frente, anguloso, con carácter, algo deportivo y esta caída que vemos en la parte trasera que le da como un aire a un tipo cupé. Me gusta su exterior juvenil, algo deportivo, vuelvo y menciono, aunque no es el enfoque de la máquina, pero sí es un diseño fresco. Pero bueno, nos falta todavía conocer su interior, a ver qué tal está en comparación a su exterior. ¿Les parece? Vamos a conocerlo. Y en su interior te encuentras con algo similar, pero con una diferencia importante. Y es que, a ver, tenemos sí, juventud, algo de frescura, pero tenemos adicionalmente en su interior algo de minimalismo que no vivimos en el lenguaje exterior. Algo que particularmente me gusta de su interior. Y en la gran mayoría de los materiales tenemos plásticos rígidos. Eso sí, un ensamble que se percibe que va a envejecer muy bien porque está muy bien logrado. Y tenemos un diseño de muy buen gusto. Por ejemplo, los asientos están forrados en una piel sintética, en una combinación de un gris claro y uno más oscuro. Y continúan con ese lenguaje que les hablo minimalista. Lenguaje que podemos percibir claramente acá en toda esta zona frontal. Miren qué bonito cómo fluye este material piano black, que no soy muy fan del piano black, pero aquí me gusta dónde lo ubicaron porque es una área donde no tienes mucho contacto con el material. Si fuera acá, por ejemplo, sí les estaría diciendo que podría ser un pero porque se raya fácilmente. Pero aquí le suma a cómo se ve la máquina y no a estarse rayando y ensuciando fácilmente. Vamos a abrir los seguros porque ya se me cerraron. Vamos a abrirlos. Miren, les muestro la llave de una vez. Y vamos a encender el auto para darle vida a la máquina. Ahí va. Le damos vida a nuestro sistema de infoentretenimiento que se aloja en una pantalla de 10 pulgadas. Es completamente táctil, me gustan sus gráficos, es rápida y debo de enfatizar en la palabra rapidez. ¿Por qué? Porque lo primero que conecté con la máquina positivamente fue que encendí el auto y abrí mi celular. Inmediatamente ya esto me estaba preguntando y estaba enlazándose para conectarse con mi Apple CarPlay. Fue muy rápido, muy intuitivo y eso lo celebro porque no todos los autos son así de fáciles. Y eso me habla de algo importante en esta máquina y es que es intuitivo en general. Y bueno, es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto, tiene conectividad Bluetooth, radio MFM, todas, todas las de la ley. Tienes también una cámara de reversa que se activa directamente cuando venimos en nuestra palanca de cambios a reversa. No tiene la mejor resolución. Sin embargo, se agradece que tenemos sensores en la parte delantera y en la parte trasera. Tenemos también líneas de ayuda, pero son líneas de ayuda que no giran cuando yo giro mi volante, están ahí fijas. Y bueno, ya que les hablé de la palanca de cambios, es una palanca de cambios que puedes llevar, por supuesto, a parking, reversa, neutra, drive de manera normal. Y si la alejas de tu cuerpo, vas a poder llevar la máquina de manera manual. Sin embargo, independientemente la lleves en drive o en manual, vas a poder utilizar también las paletas al volante para hacer cambios de marcha. Lo cual particularmente me gusta, sobre todo en situaciones de carretera y no tener que soltar el volante y así viajar de manera más segura. Esto no va enfocado tanto a la deportividad, sino pensaría yo que a la practicidad y a la seguridad. Y bueno, continuando por esta área, tenemos un sistema de aire acondicionado de una sola zona, que es automático. Me gusta que son perillas, que son botones, es muy intuitivo, nuevamente menciono esa palabra amigable. Pero, hablando de perillas y botones, que me gusta aquí, es algo que sí me hace falta acá. Acá, para subir volumen, por ejemplo, solamente puedo hacerlo directamente desde aquí. Y sí preferiría una perilla. Pero bueno, esto es como cuando todos utilizábamos BlackBerry y salieron los iPhone y no tenían botones. Y todos decíamos, no, yo no me voy a cambiar nunca iPhone. Y nos cambiamos iPhone y aquí estamos todos felices. Pues bueno, esto es el futuro. Nada de botones, así que minimalismo. Y bueno, continuando por acá, tenemos un clúster de instrumentos que se aloja a una pantalla completamente digital. De 10 pulgadas, donde tenemos velocidad, tenemos revoluciones, combustibles, también temperaturas. Y vamos a poder verlo de diferentes maneras, cambiando de acá la información que vemos, por ejemplo, en el centro. Miren ahí, vemos información de nuestra música, también nuestros viajes, incluso la autonomía como ha estado. Y vamos a poder ver el diseño, en general, de una manera diferente. Miren ahí, un poco más minimalista, ¿no? Y la manera tradicional. Bueno, también vas a poder activar o desactivar ciertas asistencias desde el volante. También vas a poder subir volumen, bajar volumen, cambiar canciones. Y vas a poder modificar la profundidad y la altura del volante. Lo que te va a permitir llegar a una posición más óptima. Debo mencionar que este mismo volante lo tenemos en otros autos más grandes de la marca. Y que, por supuesto, tenemos el nuevo logo de la marca aquí en el centro. Bien bonito, les quedó muy bien. Continuando por acá, tenemos un espacio para botellas y para folders. Cierro rápidamente porque si no, esto empieza a pitar muchísimo. Tenemos también movimientos eléctricos para los vidrios, movimientos eléctricos para los retrovisores. Como también bloqueo para los vidrios y bloqueo para los seguros de las puertas. Y nos quedó faltando por aquí en el centro algo muy importante. Tenemos cargador inalámbrico para nuestro celular aquí en el centro. También tenemos una salida de puerto USB tipo A. Debo mencionar que es la única salida de puertos USB que tenemos acá en la plaza delantera. Así nos quedaron debiendo quizás una más o incluso dos más y una tipo C. Pero bueno, se agradece que tengamos principalmente el cargador inalámbrico para nuestro celular. Tenemos acá en el centro dos espacios para vasos o botellas. Muy reducidos, debo de mencionarlo. Creo que más bien como para unos expresos. También tenemos aquí una salida a 12 volts. Y nuestro freno de mano manual. Tenemos una guantera pequeña, muy pequeña, muy limitada. No tenemos nada en su interior. Y esta parte de acá es un poco blanda, un poco acolchada. No mucho, pero está bien para viajes largos y poder apoyar aquí los brazos y viajar más cómodamente. Eso sí, donde sí nos dieron muy buen espacio fue en esta guantera delantera. Muy amplia, muy cómoda y se siente bien armada. Esos son detalles que nos hablan de lo bien armada que está la máquina. Tenemos también en su interior iluminación independiente. Y adicionalmente tenemos aquí arriba un espacio para nuestros lentes. Y también iluminación independiente en las plazas delanteras. Bueno, ahora sí, vamos a conocer las plazas traseras a ver qué tal. Luego la cajuela y día sí nos vamos a manejarlo. Venga. Y en las plazas traseras nos encontramos con mismo diseño, mismos materiales. Espacio para una botella aquí en la puerta. Pero eso sí, donde cambia drásticamente la cosa es en cómo se percibe la amplitud, tan buena amplitud que tenemos en la plaza delantera y que no tenemos en la plaza trasera. Y no sólo cómo se percibe, sino cómo se vive. Les recuerdo, yo mido 1.72. Esto es para que se den una idea porque estoy en mi posición de manejo. Entonces, si un adulto de 1.72 estuviera manejando y otro adulto de 1.72 estuviera aquí atrás, tenemos un puño de espacio con relación al respaldo del pasajero de adelante. Puedo meter los pies debajo, eso sí, pero es bastante limitado el espacio. Esto recordemos que en teoría es una SUV, pero se vive más como un hatchback aquí atrás, debo de mencionarlo. Con relación a mi cabeza, sí tengo un poco de mejor espacio, pero no estás a tus anchas. Y con relación a amenidades, tenemos salidas de aire acondicionado, tenemos una salida de puerto USB tipo A adicional. Y tenemos aquí un porta accesorios, eso sí, sólo en el respaldo del pasajero y no en el del conductor. Con relación al ángulo que tiene el respaldo, ese está muy bien, se viaja de manera cómoda. Pero debo de mencionar que tres adultos pueden viajar, sí, legalmente, pero no cómodamente. Y dos adultos podrían viajar relativamente cómodos. Tenemos iluminación independiente y no tenemos agarraderas. Pero bueno, ahora sí vamos a conocer la cajuela y de ahí vámonos a manejar. Su cajuela tiene una capacidad de 410 litros. Sin embargo, no es ni la más práctica ni la más versátil. No tenemos ni ganchos de sujeción ni mallas, solamente tenemos acá este espacio tipo bolsillo en esta esquina. También tenemos esta bandeja que nos va a proteger nuestros elementos de la visual de los demás y también del sol. Algo que sí se agradece enormemente es que tenemos la llanta de refacción con todo su kit para cambio. Algo muy importante en nuestros países latinoamericanos. Pero bueno, ahora sí, lo mejor de todos los videos. Vamos a manejar. Sensaciones de manejo de Nibus desde el bellísimo tráfico de Ciudad de México. Y hablando de tráfico, creo que ahí está una de las grandes ventajas que tiene esta máquina. Y es que para convivir en una ciudad tan congestionada como lo es, por ejemplo, Ciudad de México. O como lo es, por ejemplo, Bogotá. Hablo de estas dos ciudades casi siempre porque he vivido en las dos y he experimentado las bellezas, las bondades del tráfico. Y este auto tiene unas características que están muy acordes. Más que acordes, que te van a ayudar a convivir con ese tráfico de manera más cómoda. Una de ellas son sus dimensiones. Porque recordemos que tiene 4.2 metros de largo y 1.7 de ancho. Lo cual va a ser muy fácil navegar en ese tráfico. También estacionar en estacionamientos pequeños. Que generalmente nuestros centros comerciales tienen estacionamientos pequeños. Incluso en nuestros edificios. Y también el motor. Es un motor pequeño, pero que va a ser eficiente. Y que si tú no estás buscando deportividad, es un motor que cumple. Es un motor que incluso se siente más grande de lo que en realidad es cuando supera las 2.500 revoluciones. ¿Por qué? Porque cuando estamos desde cero, sí se le siente el turbo lag. El turbo lag es ese momento que cuando tú aceleras, desde que tú aceleras, se tarda en entregarte movimiento la máquina. Y aquí sí es presente. Tú aceleras y... Se demora. ¿Viste? Es muy, muy presente. Sin embargo, si tú anticipas esa aceleración o por ejemplo ese sobrepaso. Sobre todo creo que es un tema a tener en cuenta para los sobrepasos. Es un auto que después de las 3.000 revoluciones lo hace bastante bien. Tengamos en cuenta que ahí va a estar presente el turbo lag si estás en 0.00. Con relación a la comunicación con el exterior, no tengo puntos ciegos. Se entienden muy bien las dimensiones del auto y eso te permite entrar en huecos que quizás pensaste que no podías. Pero sí, lo hace. Lo hace muy bien en ciudad. A la hora de enfrentarte a la carretera es ágil. Es un auto que se siente sólido, que se siente plantado al suelo. La suspensión lo hace muy bien. La altura libre con relación al suelo es lo suficiente como para no tener problemas con los topes y con los hoyos atravesados de nuestras ciudades latinoamericanas. La transmisión es una transmisión que hace los cambios justos pero que es suave, es confortable. En general es un auto con el que vas a convivir de manera bastante positiva. Es un auto que se siente seguro, es un auto que se siente bien armado, no tiene sonidos molestos. Es un auto que se siente en general bastante bien. La posición de manejo, no había hablado de eso, es una posición de manejo cómoda. Los asientos son lo suficientemente suaves, el volante me transmite bien, sin embargo es un volante que no se siente pesado. Las paletas al volante son precisas, no las más precisas, pero cuando lo llevas en modo manual creo que incluso el turbo lag lo sientes un poco menos. Si vas a salir a la carretera sería el modo que te recomendaría, sí, responde mejor, bastante mejor, para viajar en carretera y así poder disfrutar mejor de la conducción y también ir de manera más segura. Pero bueno, ahora sí hemos llegado al final del video, es por eso les haya gustado el video, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que todos los jueves, todos los domingos y algunos martes tenemos un nuevo video para que te suscribas. Si no te has suscrito no te pierdas de todo el buen contenido que se viene. Los quiero muchísimo y los veo en un próximo video. Bye. Y ya saben que esto no se acaba tan rápido para quienes son nuevos en el canal, en esta sección hablamos de los peros o las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar. En este caso son básicamente tres, la primera ya la mencioné pero quiero ser específica en ella y se trata del turbo lag. Es un turbo lag que sí es presente, es bastante marcado y debes de tenerlo en cuenta si estás pensando en esta máquina como opción de compra. El segundo pero se trata de una austeridad en ciertas cosas que le siento a la máquina. Una de esas cosas son los puertos USB. Tenemos dos puertos USB solamente en toda la máquina y son tipo A, creo que definitivamente nos mereceríamos más y sería increíble que tuviéramos tipo C. Y el tercer pero se trata de su precio. A ver, sé que los autos están costosos por este tema de que no tenemos semiconductores, hay una escasez de autos y los que hay están costosos. Sin embargo, entendiendo incluso solamente los de su, o sea, tícoros, entendiendo a taos, creo que su precio sí está un poco arriba de lo que debería de estar. Entonces ahí les dejo mis opiniones, cuéntenme ustedes qué piensan, los leo y espero verlos en un próximo video. Les dejo un beso grande. Bye. Gracias. Gracias.